Algunos autores pintan sus obras utilizando los colores que observan en las personas, en las cosas, en la naturaleza. Otros dejan volar su imaginación y colorean sus trabajos con colores muy diferentes a los reales. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Vamos a trabajar como estos artistas que imaginan y utilizan colores diferentes a los que vemos a nuestro alrededor. Busquemos hojas y los materiales que más nos gusten para crear una obra. Y luego no se olviden de subir la foto de su trabajo.